Déjame te explico la razón por la cual vas a fracasar en los bienes raíces. Y yo sé que de repente es muy fuerte la palabra que estás escuchando. Oye Raúl, ¿cómo que voy a fracasar en los bienes raíces? Vas a fracasar en los bienes raíces, te lo puedo decir de antemano. Es más, todo empresario, empresario, inversionista va a fracasar, es cuestión de tiempo. No te lo digo para desmotivarte, para deprimirte, para ser negativo. Te lo digo porque el fracaso es parte del proceso, la jornada hacia el éxito. Es parte de lo que te va a tocar vivir. Por ejemplo, cuando no te acepten la oferta, vas a fracasar. Cuando no des seguimiento, vas a fracasar. Pero sabes que el inversionista exitoso entiende que el fracaso es temporal, que la victoria puede ser permanente. Cuando la mentalidad que está dispuesta a desarrollar sea constante, sea continua, sea con propósito. Entonces, simplemente entiende que el fracaso es parte del éxito, es parte. Tenemos una ley que se llama la ley de los opuestos, o la ley de la polaridad, como sea que tú la conozcas. Y esa ley dice que para que exista el éxito debe existir el fracaso. Para que exista el cielo debe existir el piso. Para que exista lo izquierdo debe existir lo derecho. Entonces, si hay noche hay día, si hay frío hay calor, si hay gente guapa, hay gente vea. ¿Y qué crees? Así funciona. Entonces, aprende y no le tengas miedo al fracaso. La gente exitosa, los inversionistas de bienes raíces exitosos, no le tienen miedo al fracaso. Mejor lo abrazan, lo entienden, están dispuestos a fracasar intentando, sabiendo que es temporal el fracaso. Recuerda, es temporal. Déjame un mensaje. Es más, comparte este video con otras personas que tú sabes que deberían de estar escuchando este mensaje. Porque en algún tiempo, si no le aceptaron la oferta, si no dieron el seguimiento, si perdieron un trato de bienes raíces, si le dijeron que no, cualquier cosa negativa tendemos a pensar que es un fracaso permanente. Y el fracaso permanente solamente se vive en cómo la gente piensa en su interior, en su propia mente, en su propio ser. Porque la victoria puede ser permanente, dependiendo tu mentalidad. Así es que tú elige, comparte este video con otros, déjale saber, obviamente, que el fracaso no debería de ser algo que los paralice y que les dé miedo. Simplemente es de entenderlo y saber que lo puedes hacer a un lado. Lo haces a un lado si eres tenaz, si eres resiliente, si tienes propósito, si tienes hambre y estás dispuesto a pagar el precio. Así es que, si tú eres uno de ellos, déjame un mensaje aquí abajo, comparte con otros y recuerda, si hay otra, aún hay más, solo que siempre depende de ti.